La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, concluyó la remediación del sitio Tequem en el que se invirtieron 210 millones de pesos después de dos décadas en que se buscó la mejora del sitio. De acuerdo a un comunicado de prensa, se precisa que la ex unidad de Fertimex y ex Tequem contenía residuos de compuestos orgánicos persistentes altamente tóxicos. Hoy, según la dependencia federal, ya no representan un riesgo para la salud de la población. A pesar de que existía un fideicomiso, el cual duró más de 20 años sin ser usado, el mismo contó con 60 millones de pesos. La Semarnat lo recuperó para terminar los trabajos que al final tuvo un costo de más de 200 millones de pesos. La Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas trabajó en una superficie de 26.7 hectáreas en la que se acumularon compuestos orgánicos persistentes altamente tóxicos. Durante la primera etapa se retiraron del lugar los escombros con concentraciones de platicidas que van de las 10.000 a las 70.000 partes por millón, mientras que los materiales con concentraciones menores fueron manejados a través de la construcción de tres celdas de estabilización elaboradas en concreto.